Avejorral celebró sus tradicionales fiestas del arco, varias actividades culturales, deportivas y musicales hicieron parte de esta celebración. Un saludo muy especial para toda la comunidad que nos está viendo en el día de hoy, habla Mario Gutiérrez Guzmán, alcalde del municipio de Avejorral. Bueno, hablar de fiestas del arco es hablar de unas fiestas que el municipio, nuestros campesinos y toda la comunidad de afuera y de Colombia y de todas partes la reconocen ya porque son unas fiestas que por lo menos en esta administración se ha tratado de hacer unas fiestas excelentes con unos muy buenos artistas. Y la excepción no podría ser este 2019, además que debemos de cerrar con broche de oro también esta administración municipal junto con todos mis funcionarios, también nos dimos a la tarea desde enero de este año porque esto hay que organizarlo desde muchos años, desde muchos meses antes para poder organizar unas buenas fiestas. Aquí me encuentro bien y pienso emborracharme por la mujer que conmovió mis sentimientos, creer en ella para equivocarme tanto, que su pasión fuera solo por un momento. Hoy por las calles del amor voy alejando, entre las copas tu mal querer, mientras yo viva y el mundo siga girando, tú solamente no eres mujer. Uno de los artistas principales que se presentó en la tarima central fue el rey del despecho Darío Gómez. Para mí es un honor estar aquí con este maravilloso público de Abejorral y todas las veredas aledañas y bueno y todos los municipios aledaños que espero que ahorita enseguida disfruten mucho de mi concierto. Y me siento muy alegado porque hace muchos años no vengo a Abejorral y voy a disfrutarlo mucho con toda mi gente. Bueno, espero que vengan para que no escuchen solamente este pedacito a capela sino para que me escuchen con todo mi grupo y poderles decir Me diste el corazón y me lo diste herido, otro amor te engañó y tú engañaste el mío, porque eres tan tirana con el que sabe amarte, debías de matarme para ya olvidarte.